Buen día, sí, con una comunidad que está preocupada, en alerta, porque en este caso se trata de un papá que acompañaba una nena de 7 años. La nena estaba acompañada, pero lógicamente muchos padres se preguntan por los chicos que salen o entran solos, que ya son un poco más grandes, y eso los inquieta muchísimo, ¿no? La posibilidad de que se encuentren sin herramientas para defenderse o que adultos los ataquen cuando vuelven o vienen para la escuela. Estamos acá con el rector de la institución, enseguida vamos a estar hablando con él, pero les vamos a contar qué fue lo que pasó. Dialogamos antes con el padre de esta nena y de esta manera nos contaba lo que sucedía. Se me acercó una mujer de unos 50 años, preguntándome sobre qué colectivos paraban en la cuadra. Esta mujer me pareció sospechosa, yo la agarré fuerte a la nena de la mano, se me acerca un hombre que lo veo por el reflejo de, como se llama, del vidrio del local que hay ahí. Se me acerca este hombre con un revólver, con un arma, y la mujer que viene y me dice que le dé la nena, dame la nena. ¿En un momento te dijeron que te querían robar, sino que apuntaron a ella? Directamente fue a ella. Y le proponía un golpe a la mujer como para poder salir y correr hacia Capital, y cuando corría hacia Capital, o sea, ahí fue donde sucedió, así sucedió la situación. Fue todo milésima, fue todo segundos, o sea, no se puede describir la situación. ¿Qué edad tiene tu nena? Siete. Terrible. Sí, Pepi. Sí, además él escuchó que le decían, dame la nena, y la desesperación, ¿no? Que eso originó, y también llamativamente, en un lugar donde hay, en las dos esquinas hay bancos, con seguridad, lo habitual, que circulan, al menos una policía. Bueno, y esto los desconcertó. Y estamos, les decía, con el rector del Instituto Nuestra Señora de las Nieves, Adolfo Granillo Campo. Ustedes, buen día. Buenos días, buenos días. Tomaron intervención en esto, o le pusieron palabras a esto que sucedió, e instaron al padre a que hiciera la denuncia también. Exacto, cuando nos enteramos de esto, y bueno, el padre manifestó lo que había ocurrido, mientras le dije que fuese inmediatamente a la policía a hacer su denuncia, situación que se dio y que eso también produjo la apertura de una causa judicial. Yo mismo me puse en contacto con el comisario de la zona, y también envié a la comunidad educativa, los alumnos, familias y docentes, un audio en donde les explicaba con detalle lo ocurrido, para que estemos todos en la misma página y pudiésemos actuar en consecuencia, cuidándonos entre todos, que eso es lo más importante. O sea, hoy tuvieron refuerzo de seguridad. Sí, el comisario, cuando hablé con él, me dijo que iba a reforzar esa seguridad, esa presencia de la policía en la zona, y efectivamente así lo hizo. Bien, muchísimas gracias, rector. Esperemos que esto no se vuelva a dar. Ojalá que no, ojalá que no. Muy amable. Lo que sabemos hasta el momento es que el papá de esta nena hizo un reconocimiento en la comisaría, y bueno, fue a hacer otras gestiones para que de alguna manera sigan interviniendo y avance la investigación para localizar a estas personas que atacaron a su hija. Gracias, Pepi.